Una síntesis presocrática, porque mucha gente, bueno, como vimos con Tales de Mileto, Tales de Mileto decía que el arque era el agua, o el arque es el agua, ¿verdad? ¿Te acuerdas lo que era el arque? Recuérdame, esa imagen sí me acuerdo que la vimos. Ah, entonces sí lo platicamos en la clase pasada. Pero a ver, digo, un pequeño repaso. Sí, un pequeño repaso. El arque sería, la primera pregunta filosófica sería de qué están hechas las cosas, de qué está hecho el mundo, que está conectado con qué es la unidad, qué es una cosa, y por consecuencia, qué es el cambio. Los presocráticos estaban obsesionados con la pregunta, qué es una cosa y qué es el cambio, la materia. Se llaman también, ¿te acuerdas?, como los materialistas o los atomistas. Entonces, Tales dijo agua, Heráclito dijo fuego, Anaxímenes dijo aire, Genofonte dijo tierra, Anaximando dijo apeiron. Pero que tanto, por ejemplo, Xenofón. Genofonte, sí, pero está en inglés ahí. Sí, dijo tierra porque ya, o sea, a lo mejor el vato quería decir fuego, pero ya le ganó a Heráclito y dijo fuego. Ok, ok. Primero, no sabemos si se conocían todos, eso es una. Y otra, pues puede ser que ya había espacio argumentativo tomado y tomó otra cosa. Sí, como cuando juegas Pokémon, que si tú escoges en los Pokémon originales, en los de Game Boy, tú escogías a, no sé, a Charmander. Y el otro güey que era Gary, era tu rival, tenía que escoger a, escogía el de agua, escogía el de agua. Squirrel, escogía a Squirrel para darte la madre. Y luego Bulbasaur, sí. Sí, y todos tienen una búsqueda de originalidad, hasta la fecha, ¿verdad? Este, hay rivalidad entre amigos, entre hermanos, entre familiares. A la hora de escoger carrera, tus amigos, no, ¿y tú qué vas a hacer? Hay quienes prefieren original, hay quienes se van con las masas, ¿verdad? Hay quienes escogen y tiene que ver con lo que uno quiere ser. No sé, no sé si es, si habían tomado otras, sí, sí, o si originalmente. Probablemente sí tenía, porque decir que es tierra es solo la superficie. Si estudiamos la vida y el trabajo de Genofonte, vamos a ver el por qué, el logos. Porque son, esas serían las conclusiones, pero la explicación tendríamos que meternos. Yo sospecho que sí, robustamente pensaban eso, ¿ok? La evidencia sugiere eso, ¿ok? Ahora, hay quienes pueden decir... ¿Qué era Aperón, perdón? Aperón. Aperón, Anaximandro, le puso Aperón, alguien puede verlo como un tipo de forma de hacer trampa, porque su respuesta es... Ah, sí, ya me acuerdo que dijiste. El boundless, es como el todo, no tiene bordes. El arque es el todo, ¿verdad? Y está conectado con Parmenides. Ahorita vamos a ver eso hoy. Entonces, alguien puede decir, Nambé, Mateos y Roberto, ¿para qué se toman el tiempo de hablar de esos vatos? Eran unos idiotas. No todo está hecho de agua, no todo está hecho de fuego, no todo... Es lógico. Compadre, sí, para nosotros, ¿verdad? Pero, en esta época, su trabajo fue valiosísimo, porque después, filósofos posteriores, en especial los clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles, hay evidencia que estudiaron la historia de la filosofía. Entonces, al estudiar la historia de la filosofía, después de que se calmaron las aguas, te permite, con una visión diferente, conectar los puntos. Entonces, se empezaron a hacer sistemas más robustos. Entonces, esto viene de Aristóteles, que sería, ya Aristóteles, bueno, Platón también y Sócrates también. Pero, Heráclito y Parménides, ¿qué tanto son después de Tales? Aquí tenemos unos 100 años después. Mira, aquí tenemos... 600 años. De 600 a 500, por ahí. Y está bien difícil entender qué realmente pasó. Tienes que ser un investigador y hay muchos... ¿Te acuerdas? Fragmentos. Tenemos fragmentos. Es como encontrar un mapa y tienes pedazos. Pero ese ha sido el trabajo académico a través de los años, donde luchan académicos de peso pesado. No, pero aquí hay un pedazo que dice esto. No, pero falta una palabra y puede significar todas estas traducciones. ¿Cómo sabes? Es la lucha de lobos. Es el lobos, ¿verdad? De lo que tenemos. Y ahorita con AI, ¿te acuerdas de la noticia? Que con AI reconstruyeron... Exacto. Reconstruyeron un pergamino y descubrieron dónde se murió Platón, dónde estaba. Entonces, continúa. Esa lucha continúa. Pero a fin de cuentas, los sistemas más posteriores, por ejemplo, de Aristóteles, está tipo... Que tiene esta frase. El fuego vive la muerte de la tierra. El aire vive la muerte del fuego. El agua vive la muerte del aire. Y la tierra, la del agua. Claro que aquí suena medio que poético, medio que oscuro, ¿verdad? Pero sugiere un tipo de orden, sugiere un tipo de estructura, sugiere un tipo de sistema. Entonces, básicamente lo que se está diciendo aquí es... Sí, Tales, más o menos tienes razón, pero no todo es agua. Sí, Genofonte, más o menos tienes razón, pero no todo es tierra. Entonces, empezaron a reconocer lo que es, en realidad, la materia. Lo que son las reglas. De alguna forma, con el nacimiento de la física, el nacimiento de la ciencia, ¿verdad? Ya con Aristóteles, el padre de la ciencia, se estructura algo mucho más robusto, que vamos a ver más adelante. Si estos de aquí que estamos viendo son como castillos de filosofía, los clásicos son como planetas de filosofía. Es una cosa enorme y que fue hace 2.500, 400 y 300 años. Vas a ver, se va a poner... Por eso tuve que hacer 2 clases. Pero tú puedes hacer 10 clases de Platón o 100 clases de Platón. Vamos a llevar 2, 2 y 2. Ok. Platón... Sócrates, Platón y Aristóteles. Pon la línea del tiempo, quiero ubicar a Platón. Sí. Porque sale ahí, ¿no? Sí. O sea, Platón es... Ok, es un poco después de Parmenides. Sí. Sí. Que ya es después de Sócrates. Exactamente. Sócrates, Platón y Aristóteles. Ok. Se va a poner cada vez mejor esto, bro. La neta es... Pues tú sabes. Mi libro favorito, History of Ancient Greek Philosophy. Y esto es... Para mí esto es como platicar con viejos amigos. Entonces... Ah, aquí es lo que quiero comentarte y comentarles a todos. Que ese accidente que tuvimos en la clase pasada, de que no teníamos el tiempo y así, me llevó a superarme. Es decir, hablando de los límites y las mesetas. ¿Te acuerdas de Bruce Lee? Esa frase de que no hay límites, ¿verdad? Se puede contrargumentar, pero bueno. El punto es que como dividimos la clase, yo me estaba preparando para el episodio de hoy y dije, pues no hay tanto. Porque pues era mucho más reducido, ¿verdad? Y dije, bueno, ahí está el reto. Y me puse a darle. Me puse a investigar más, a sacar más jugo, a apretar más las tuercas, corregir, refinar, avanzar. Y esto me llevó a superarme. Después de 30 veces que di esta clase, ese accidente que pasó me llevó a esto, ¿verdad? A hacer más extensos esta clase, o sea, a investigar más a Parménides. Exacto, a Parménides. Y es un, hombre, es un visionario. Me topé con una frase de Parménides que la había escuchado hace mucho, pero la dejé de tener en mi mente, por lo menos en la mente consciente, que es que Parménides dividió a los presocráticos. Que es una cosa que no se habla mucho, a menos que seas muy técnico y muy profundo. Pero el trabajo de Parménides puso en jaque mucho el trabajo previo y cuestionó muchísimo de los próximos. Los puso a pensar. Ahora sí, pónganse más vivos, porque levantó unas cosas enormes, paradójicas. ¿Es correcto decir que Parménides es el último presocrático? No. No. Porque después está... Hubo varios contemporáneos a él, me imagino. Sí. De hecho, hay presocráticos contemporáneos a Sócrates, que eso es algo confuso. Pero Sócrates estuvo tan pesado lo que hizo que hay un antes y un después. Es por eso presocráticos. Pero hay presocráticos contemporáneos de Sócrates. Ok. Ok. Entonces... Parménides casi es contemporáneo de Sócrates. Se quedó muy cerca. Se quedó muy cerca. Sí. Pero, por ejemplo, Demócrito, Empédocles, Anaximenes, hay otros por ahí. Bien. Entonces, Parménides, un poco la biografía de Parménides. Él nace en Elea, de lo poco que sabemos. ¿Por qué crees que tenían esos nombres? O sea, ¿Por qué no llamarse algo más fácil? ¿Qué sería algo más fácil? Algo más corto. Al. Ya sé. Ya. Gran pregunta. ni siquiera. Tal vez los Akiens, que eran antes de los griegos, o los egipcios, que eran antes y contemporáneos, o los mesopotamios, igual tenían nombres más sencillos. Igual por el tema de la originalidad. Sí, a lo mejor los nombres sencillos, estos güeyes se querían revelar ante los nombres sencillos, empezaron a poner nombres muy complicados. Puede ser. Los griegos, neta, son una civilización demasiado impresionante e interesante, güey. Hay un tipo de obsesión de nuestra especie con los griegos, claro, con los egipcios también. O sea, hay un camino etimológico para Parménides. O sea, significa algo. La verdad, no sé. Porque ahí me haría sentido. Ya. Buena pregunta. La verdad, no sé la respuesta. Alguien del grupo que quiera investigar. El grupo que nos ve, ¿verdad? Porque el grupo es la gente. Que lo comenten, que alguien investigue. Se pueden armar grupos de investigación aquí. Hacer preguntas y a ver quién nos ayuda a investigar y definir y mejorar las cosas. Pero sí, gran pregunta. De hecho, así es como yo voy mejorando. Cuando yo doy clase, me hacen preguntas que a veces me quedo de que, compadre, neta, no sé. Y eso es parte de mi trabajo. Decir no sé. Estar cómodo con el no sé. Entonces, bien, él nace en Elea, que hoy es una, de hecho, Parmenides de Elea, así le decían, porque igual había más, ¿verdad? Eso lo platicamos también como Tales de Mileto, ¿te acuerdas de eso? Y tú dijiste, el Tales de Mileto, porque había varios. Pero bueno, hoy es una ciudad italiana que estará chido visitar algún día. Híjole, es una cosa que yo quiero hacer, por ejemplo, ir a esta ciudad italiana que se llama Belia, en Nápoles, y dar una clase de Parmenides ahí. Imagínate qué increíble sería eso. Claro. ¿Sacas? O ir a Atenas y dar clases de Platón. Eso es lo que yo quiero hacer. Es lo que voy a hacer. Está asociado con los pitagóricos, Parmenides, hay ciertas asociaciones, pero no tenemos certeza, no sabemos si neta se conocieron. O sea, entonces, hay alguna asociación porque también los pitagóricos vivían por ahí, entre comillas. Pitagóricos es la escuela de Pitágoras. Es la escuela de Pitágoras, exacto. ¿Era una escuela? Se hizo una secta. Era una secta. Podríamos incluir la clase de Pitágoras, si quieres. Mi clase de muestra, todas las clases de muestra que yo doy de filosofía griega antigua es una clase de Pitágoras. Entonces, lo podemos platicar. Te la puedo mandar si la quieres aventar. La vida de Pitágoras es muy interesante también. un vato lleno de controversias. También hay mucho mito sobre Pitágoras de que la gente pensaba que era un tipo de dios que tenía un muslo de oro, cosas así, que estaba en muchos lugares al mismo tiempo. Entonces, es más difícil distinguir la verdad de la mentira. Pero, hombre, luego muchos escribieron sobre él, seguidores ciegos suyos escribían sobre él mintiendo. Hay libros falsos. De él, órale, qué cabrón. De pseudo-Pitágoras, le llaman. Entonces, fíjate lo difícil y lo complicado de estudiar todo eso. Pero claro, el teorema pitagórico, las avances de matemáticas, los avances para la música. Hay una teoría de afinación de instrumentos por Pitágoras. Y él fue un poquito después de Tales de Mileto. Imagínate, bien, bien antiguo. Él sí sería, no el padre de las matemáticas, pero un gran tío de las matemáticas. El padrino. Exacto, el padrino de las matemáticas. Parmenes fue estudiante de Genofonte, comparten ciertos intereses, también con Heráclito, de técnicas de, no técnicas, sino intereses de preguntas. Escribió solo un libro que se llamó Sobre la naturaleza. Tiene una introducción que se llama El Proema y él da las ideas más paradójicas de los persocráticos. La palabra paradoja es una palabra compuesta de dos palabras, que es para, que es contrario a, y doxa, que son apariencias. Y hay algo interesante aquí, que las ideas de Parmenides son literalmente contrarias a las apariencias. Te va a quedar claro esto, porque para él lo que experimentamos con los sentidos es una ilusión. Ahorita vamos a llegar a eso. Bien profundo su trabajo. Entonces, se reconoce famosamente como el más influyente de los presocráticos parmenides. Y se podría considerar como un tipo de racionalista o racionalista radical. ¿Ok? Como Descartes. Ahí te va. Un racionalista sería una postura filosófica en el campo de la epistemología. ¿Te acuerdas de epistemología? Que sería teoría de conocimiento. ¿Cómo sabes algo? ¿Cómo aprendes? ¿Qué es el conocimiento? El entendimiento de la lógica, el entendimiento de la verdad. Y básicamente, los racionalistas dicen, para tú entender las cosas tienes que usar tu mente, no los sentidos. Bien, los sentidos no se engañan. Usa tu mente. Esos son los racionalistas. Por otro lado, los empiristas, que sería como el contrapartido de esto, diría, busca datos, busca evidencia sensorial y vas a comprobar lo que es lo que es. La ciencia se hace en un paradigma empirista, necesitas datos, pero también usas obviamente la lógica. La lógica. Usas el pensamiento, la cognición. Aristóteles, de alguna forma, hace este trabajo uniendo. Materialistas serían los grandes empiristas. Platón sería un gran racionalista. Vamos a llegar a eso con calma. Pero Parménides, a diferencia de otros presocráticos, Parménides fue un racionalista. Por eso se puede decir que Parménides dividió a los presocráticos. Así de importante. ¿Y Heráclito? Heráclito, buena pregunta. Pues, el fuego, pero es como una metáfora, sería racionalista también. Sí. Pero no, diferente. Él sería como poético, metafórico. Buena pregunta. No sé si lo puedas categorizar. Ahora, también es difícil categorizar a todos los filósofos en estas denominaciones, porque esas denominaciones son modernas. Sí. ¿Sabes? Es la forma en la que clasificamos hoy. A veces es engañoso usar categorías de hoy para expresar el pasado.